Vean la banda chingada son como doscientos mil Cuantos son levanta la mano nos contamos Veinticinco Uno, dos, tres, veinticinco, cuarenta Bueno, comenzamos una barca hasta callejero con Circo Candela Que animado chingada A ver otra vez, otra vez Comenzamos con Circo Candela Conste, este programa se trae aquí En casa de ellos Porque en nuestra casa lo caben Ya poniéndolo agañó el señor productor que dijo No, son un chingo, no mames, no van a caber Pero bueno, estamos aquí y ¿Con cuál comenzamos chavos? Vamos a empezar con un reggae Dedicado para las personas caídas En este pasado terremoto Una inspiración de Carlos Vargas Mi compañero acá del trombón Y es una letra bastante profunda Que toca las fibras Él tocó las fibras a él, no las tocó a nosotros Y por todos los mexicanos Que seguimos de pie Eso se llama la canción Y pues vamos dándole para adelante Vamos a seguir ayudando Que todavía falta lo peor Falta que nos levantemos de esta Que se vuelva a restablecer todo A la normalidad Y las vidas que se perdieron pues A las familias Nuestros más grandes Y sinceros Abrazos Estamos con ustedes Y el Circo Candela Está con ustedes Esto se llama Seguimos de pie Échenlo muchachos ¡Vamos! ¡Vamos juntos de la mano! ¡Oye mi hermano! ¡Mi meñita no! ¡Hablamos fuertes con él! ¡Vamos juntos de la mano! ¡Vamos juntos de la mano! ¡Inestructiva es tu habían soldado Y siempre está con malentía Música El México es uno Música 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 Estos manos de rumbo sonido Música El México es uno Los vientos tan oscuros Se han vivido, se han vivido Eso no nos derrumbó, sólo nos unió Música 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 Quintano, seguimos en pie Que bueno que nos recordamos que somos mexicanos Exacto Bien, un aplauso Bish, que pena la canción Está muy chingona Y que lo más difícil es lo que viene Lo más difícil es dentro de 3 meses, 4 meses, 5 meses Cuando diga la gente Ah cabrón, ¿y cuándo pasó eso? El chiste es seguir apoyando Y yo sé que Circo Candela es barrio Y va a seguir apoyando Mejor en 6, 7 meses Vamos a tener un concierto donde aporten mucho para esas personas Hablando de concierto, chavos Ahorita está la ola de conciertos por apoyar ¿Ustedes van a preguntar algún día? ¿Tienen alguna fecha ya establecida? ¿Están buscando fecha? Ya lo hicimos ¿Ya lo hicieron? Sí, lo hicimos el pasado viernes El viernes En el bar Marihuana Muchas, muchas de las bandas que son tapatías De las bandas carnalas del circo Y de Color Hermano Que tenemos aquí varios integrantes de ellos Organizamos un toquín en el bar Marihuana Para recaudar víveres Recaudar fondos Y todo se va para allá La ayuda se va para allá Y la verdad fue un... La gente reaccionó muy chido Estuvo abarrotado al lugar Y se juntó un buen Un buen de víveres Y de hecho este fin de semana Lo que fue viernes Sábado y domingo Estuvo en cada bar Había tocadas Había bastante, bastante relajo Nos tocó por allá El biche de mí Estar en el centro underground Allá Escuchando música un poquito más Denta Pero sí, digo La respuesta está Bastante, bastante Está bastante buena Un saludo a Sion De Radio Star Que está aquí también Transmitiendo Saludos Saludos Y bueno, a ver ¿Quién te peinó, carnal? ¿Cuánto tiempo Mi mamá Candela Como tal, como banda? Bueno, este... Creo que ya de qué lado está el micro Se alcanza Sí, sí, sí Bueno, Sirvo Candela Lleva 11 años ya Ahora sí que completos El pasado 13 de agosto Los cumplimos Y pues 11 años Que para nosotros Ha sido como Vivir un sueño ¿No? Se ha pasado bastante rápido De repente Volteas atrás Y ya preguntas, ¿no? De varias bandas Que pues lamentablemente Ya no están con nosotros En la escena Pero bueno Es algo que nos mantiene Todavía fuertes y unidos Saber que Somos de las bandas Que siguen sonando Y que bendito Dios Somos de las oportunidades Que la gente nos escucha Y nos sigue pidiendo Y pues que estamos presentes Todavía un sueño después Pregunta Complicada Digo, yo aparte de esto Tengo una escuela de fútbol Y tengo que Tengo un montón de Integrantes ¿Qué ha sido lo más complicado? Digo, porque Casi casi son un equipo de fútbol ¿Qué ha sido lo más complicado? De hecho, somos 12 Son 12 Qué maravilloso Más banca, ¿eh? ¿Qué ha sido lo más complicado En ese lapso tan grande? Para mantenerlos unidos Pues yo creo que Parte de eso Lo más difícil es pues que Pues la vida sigue avanzando Para todos obviamente Pero solamente muchos Muchos van cumpliendo también Su parte vocacional ¿No? La parte de la escuela Entonces obviamente Nos encontramos Cuando la banda iniciaba Que éramos estudiantes Ya algunos ya de la iniciatura Otros que apenas Estaban empezando Igualmente De igual manera Otros lo están terminando Y otros ya lo terminaron Y ya se dedican a eso Entonces Fue la parte Como complicada ¿No? La adaptación De la salida De algunos integrantes Por cuestiones pues laborales Que ellos también tienen que ya Seguir su sueño De Su sueño De lado Pues licenciatura De lado ya profesional También Y obviamente Pues eso es lo que nos ha costado Un poquito de trabajo Pues para mantener La banda unida Pero Como lo dijo Gabo ¿No? Hemos encontrado Músicos A lo mejor De otras De otras Perdón Agrupaciones En las cuales También han Pues encontrado La química aquí Y la manera ¿No? También de seguir cumpliendo sueños Por supuesto Bueno Hay una pregunta Que siempre hacemos en el programa La pregunta Abraxas Le decimos Como son Muchos vamos a hacerla Por cortes ¿Les parece? Vamos a ganar Lo primero Cuatro Ahí va Abraxas Te pongo una cuestión En particular Abraxas Es un dios egipto Es un dios dual Tiene una parte buena Tiene una parte mala Como todos aquí en la vida Y siempre la gente Que va Al programa Le hacemos esa pregunta ¿Cuál es su Abraxas? Su parte buena Y su parte mala Comenzamos aquí Primera por los Primeros cuatro chavos ¿Les parece? Izquierda derecha No le hagas loca Pues Mi parte buena Yo pienso que Ya lo había dicho En otra ocasión Por justo No Pero ibas con otro grupo Ahí no cuenta Bueno De ahí Punta aparte Este Yo creo que soy muy Aferrado Como muy Como muy ¿Cómo se dice? Terco Sí Muy terco Persistente Me chinga mucho ¿Verdad? Chinga Que rico ¿Qué dicen? Puede ser Lo que me chinga A veces La parte buena Y la parte mala Pero yo pienso Que es eso ¿Sí? ¿Verdad? ¿Ya? 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 No Pues yo creo que También Yo creo que también Tengo así Mi parte Buena Es esa De que La de él No Así también O sea De que aquí Estoy dándole algo Y me equivoco O algo No sé Y todos No mames wey No se le gana Y yo también Me aferro Digo O si me equivoco En vivo No sé Y me aferro Me aferro Yo creo que esa Esa es una parte buena Que tengo Y mi parte mala No No Perfecto Qué maravano Nada Mi cada parte No quiero quemar No 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 Pues yo tristemente Mi parte buena Es mi alcoholismo Y la mala También es mi alcoholismo Son mis partes buenas Y malas Víctor Toma el teléfono Y te doy las cervezas A ese muchacho Ay, ay Ay, ay Yo creo que mi parte Buena O ya seguimos con No, no, no No pegó Yo creo que mi parte buena Es la música El poder Expresar lo que yo quiero La parte mala Es que a veces Da hueva Ser como muy impuntual En estos pedos De la música O ser ¿Eres impuntual? Sí, demasiado De hecho No empezaba a la media Porque no había llegado Pero bueno Dice su morro Que hasta para venir Se llega tarde No No agradece No agradece Ahí es donde Si llega temprano Llegaste con anticipación No hay minutos Le dices no ya No te preocupes No se pega Bueno A menos que te laves las manos Pues Yo creo que No todo en la música Sino en Varias cosas que hago En la vida Pues sí Va a ferro machín Pero También me estreso Demasiado De los tercos De aquel lado Sí Me estreso No sale bien A veces las cosas Pero creo que Me ha dejado Muchas cosas buenas Ese pedo Y seguimos dándole Por eso He logrado Varias cosas Estar con mis carnales Ahora Que eran una banda Que Desde hace mucho tiempo Ya lo mencionaron Somos grandes carnales Y eso Aquí estamos dándole Vamos por más Excelente Siguiente Nos echamos el quinto Nos echamos el quinto ¿Cómo? ¿Cómo? Por correo ¿Cómo va mi cabo? ¿Un intro o Directa? Oye Esto se titula Empezar de nuevo Un Dos Un Dos Tres Va ¿Otres? ¿Otres? Tres Tres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! Y no deja de brillar 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 No es extrema No es siquiera salir En las plataformas No sé siquiera en las plataformas Nada está en YouTube Para que la escuchen ¡Exclusiva! ¡Exclusiva, Carmen! ¡ Ulf! Sí, compajas ¡Aquí ya un pedazoay! ¡La Ensera también te vio esa vez! ¡Ja, ja, ja! Esto ahí está llegando, carnales Que Dios te guste ¡Gracias! 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 Diego, siempre he da mi teléfono y siempre lo madre has Échame, a mí la culpa. No, no, échame. A ver, seguimos con abrazos. ¿Te parece? Va. Va. Caldo, caldo. Yo ya dije, ¿no? No. ¿No? ¿Cómo? Estoy secando, cabrón. Bueno, mi parte buena. Bueno, no sé si es buena o mala. Soy muy honesto. Es la verdad. Soy honesto. Y soy directo. Y soy frontal. Es mi parte buena. Esto no es lonja. Lo que pasa es que sus abdominales están haciendo pucharitos, carnal. Yo también, yo también, carnal. La estoy amarrada de culero. Ahora vemos muchos gordos. Y la parte mala, no sé, también la impuntualidad. Sí, soy bien impuntual un chingo de veces. Como el baterista. Y bien dormido. No, no, también. No, eso no. No, eso es bueno. ¿Le gustan las dormiditas o qué? ¿Quién va? A ver, ¿quién va? Venga. El bajista. El abuelo. Venga, el bajo. Bueno, yo soy el abuelo. Mi parte buena es, este... Me gusta tener muchos copas, andar en el cotorreo. Y la parte mala, pues, la impuntualidad y el alcoholismo. Dice el abuelo que... Es que dice su abuelo que a esa edad son como flores de bahá, como alcohol homeopático, más que nada. Sí, sí, sí. Sin broncas para las rimas. Sí. Sí. Parte buena, parte mala. A tu lado, abraxas. Parte buena. Soy rojineo. Sí, 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 sí. Y los dos, ¿qué quedan de una vez? Yo creo que mi parte buena es ser honesto, pero mi parte mala es ser muy intolerante, muy intolerante de Marcia de la Reunas. Por eso estás siempre, güey. Es el campeón. El último, el último. Una vez, una vez. Bueno, pues, mi parte buena es tomar las cosas de, a lo mejor de una manera positiva, de mi parte mala, este, con ninguna. ¡Ahhh! ¡Pues bueno! Vamos con Nico de una vez ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Calla! ¡Me gusta todo! ¿Pero eso es lo bueno o lo malo? No sé si sea bueno o malo, pero me gusta mucho Todo Y bien estricto ¿Las viejas son Nico o qué? A ver, porque aquí lo hubo gritos ¡A ver! ¡A ver! Es que le gustan las viejas ¡Ahhh! 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 Señor productor ¿Qué dice? Deja Checo María Rentería, manda saludos ¡Vamos a la meteaco que muchachos! ¡Uh! ¡Chiquita! ¡Cupiero! Cervecería Barrio Chico Cervecería Barrio Chico dice Ya encargamos los huevos cocidos con elote carnal ¡Ahhh! ¡No mames cabrón! Han de salir a chanel número 5 La parte buena del tona Son sus nalgas otra vez cabrón ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y Poli Su está viendo el video ¡Saludos Poli muchachos! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Algo te dio ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no hay! ¡Hasta que chingado! ¡Briz González! ¡Saludos! ¡Un beso a la Briz! ¡Uh! ¡Ay no mames! ¡Checa eh! ¡Diego Arriero! ¡Saludos a Diego! ¡Ahhh! ¡Ehhh! 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 ¡Jusco! ¡Listo! ¡Y la parte del Atlas, güey! ¡No vayas! ¡No vayas a pasar la cámara así! ¡Se va a poner el dedo así! ¡Va a taparlo! ¡Ehhh! ¡Va a taparlo! ¡Ehhh! Y Poli Su, saludos chicos! ¡Usando también a la minipora! ¡Uh! ¡Chilla! ¡Vieron! ¡Oh ya! ¡Ya! ¡En serio! ¡En serio! ¡Apachurro! ¡Oh serio! ¡Oh chiquilla! ¡Amigo! ¡Como la traiga! ¡Oh que verdad! Fíjate que solamente hemos tomado de este lado, pero yo me quiero sumar acá al... ¡Ahí no hay nadie! ¡Si! 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 ¡Un saludo al gurú que está allá ahorita en Revena y Revena Nocturna! ¡Si! ¡Un saludo para el gurú que está ahí viéndonos! ¡Al gurú po! 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 ¡Pero tómame, Bill! ¡Chingado! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Es que con esa pincha playera no manas! ¡Si! 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 ¡A ver! ¡Los de circo quieren que me quite esta camisa! ¡Si! 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 Dice Alejandro Vargas, regüey, volvió a leer las nalgotas del Tona, no lo había escrito, burro, aprenda a leer. O sea, no mames, güey, o sea, me caigo, no voy a cenar del pinche pendiente. A mí me da prendimiento entre las nalgas y el tonto. Ay, tonto, porque leíste las nalgas del Tona. No sé, o sea, leer, o sea, hay que leer cartas, pero ¿quién le nalgas, güey? No mames. ¿A ti te han leído las nalgas? ¿A ti? No, tampoco. O sea, ¿tú crees que le van a leer? Anda en puros pedos, cabrón, esas nalgas. Ay, me encanta ver esos de los chicos repartiendo el tiquelado. Ahí está el tocayo, mira. Ahí está el tocayo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay nalgas o no hay nalgas? De paletero magado. Ahí está, ahí está. Está como yo. Una llanerita. Ay, yo quiero la llanerita. Muy, muy buena presidencia, muy buena presidencia. San Juanera, llanerita, maleficio, llévenle, llévenle. ¿Cuál quieres? Sí, 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 sí. No, también, sí, 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 sí. Yo la quiero para llevar. Ah, ¿la quieres? Sí, aquí está. Sí, aquí está. Este güey está en tope, pero ¿qué es para la chela? No, es que es para la poesía. Ah, no, sí, no. ¿Ya te entendieron? No, no. ¿Qué quieres? No, ahorita en breve. ¿Cuál quieres, carnal? Ya, ya, ya. No, chicas, atienden, güey. No, no, no. No, no, no. Carnales, esta chela tiene fosfobitacal, ¿eh? Fosfobitacal, 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 de fosfobitacal, de vitamina y cal, cal, que es lo que también contiene, pero está pendeja todo todito, como si fuera amor. Ahí está, llanerita para el señor Rojinegro. ¡Salud! ¡Salud! Ya de primera vez a mi chaval, ¿eh? ¡Dice que lo tiene él! ¡Dice que lo tiene él! A ver... ¡Chavos, cantamos algo más! ¡Claro que sí! ¿Se pendeja esta madre, eh? ¡Claro! ¡Mira nomás, ya estaba bien pendeja! ¡¡¡Uuuuuuuuuuuuuh! ¡¡¡Uuuuuuuuuuuh! ¡¡¡Uuuuuh! ¡Lo bueno es que él es perfecto, cabrones! ¡¡¡¡Uuuuuh! ¡Eso no fue mi error, feo! ¡Porro del piso! ¡Túpido! ¿Lo bueno fue que él empojó el... ¿La separó con la bandera? ¡Noooooooo! ¡A mí me no me gustó la cerveza! ¡¡¡Achajajajajaja!! ¡Echa miedo otra vez! ¡Echa miedo otra vez! ¡Porque se me rosa! Ahí está el tocayo, el víctor, del barrio Chico... No le quiero poner nada... No le hagan ni siquiera leer... ¡Echa dale, echame! ¡Echa dale! ¡Pásame! ¡Jajaja! ¡La mejor! ¡La mejor! Muy buena, muy buena la llanera. Si no has probado la sanjuanera. Si no has probado la sanjuanera, ya lo has probado. Buen sabor. Vamos a meter agua, muchachos. Hay que ponernos a bailar ya que nos dieron la cerveza. Que se sienta el calor. ¿Lista? Mira, ves esa casa. Anicolto. Y aquí esta balanza se ve con nosotros. Bienvenidos. Y aquí esta balanza se ve con nosotros. Bienvenidos. Y aquí esta balanza se ve con nosotros. Bienvenidos. Y aquí esta balanza se ve con nosotros. Bienvenidos. Y aquí esta balanza se ve con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos. Y aquí esta balanza se ve con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos. Y aquí esta balanza se ve con nosotros. Bienvenidos. Y aquí esta balanza se ve con nosotros. Bienvenidos. Y aquí esta balanza se ve con nosotros. Bienvenidos. Y aquí esta balanza se ve con nosotros. Bienvenidos. Y aquí esta balanza se ve con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos. Y aquí esta balanza se ve con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos. Y aquí esta balanza se ve con nosotros. Bienvenidos. Y aquí esta balanza se ve con nosotros. Esta tu compadre viendo el video. Y allá mi compadre macabrito. Y aquí esta balanza. Andale. Pobrito. Saludos amerrito chingado. Saludos. Al Iddo. Alejandro. No. No es cierto. Ai. Dye хотите asi que tenemos próximos semana y mmm acostumbres. Y ya próximamente estamos anunciando mas eventos que trae. acá de la mano de manager, Nico García. Señor Nico, anda con todo el Nico. Bish, aparte tenemos un evento de semana, platícanos. Así es, el próximo jueves en la estación del tren ligero, estación Juárez, vamos a tener, apaga la televisión, abre un libro, con excelentes escritores tapatíos como Nadia Arce y el N, el N, nada más así. El N. Así es, que son escritores independientes, va Tequila Shot en la música y como invitada especial, va Violeta Rivera, que es una excelente pintora tapatía, promoviendo la cultura de Jalisco. Y aparte el domingo hay otro evento. El domingo tenemos otro evento que va a estar ahí cerca del tianguis cultural, que es en, ¿cómo se llama la bodega? ¿Qué es la bodega de Capesino? A huevo, huevo. ¿Cómo? ¿El qué? ¡Esta, esa, esa! Ahí mero va a haber unas 10, 15 bandas todavía, ya el martes vamos a conocer el flyer, la conducción va a estar Tona, un servidor y unos comediantes de Stand Up University, le mando saludos a mi manager Freddy García, y ahí vamos a estar, ahí va a estar, y por supuesto Abraxas, Badistar, y más medios de comunicación, porque estamos unidos por México, carnal. ¡Woo! De hecho, van bandas y ahí la intención también es este, apoyar con víveres, apoyar con ropa, para la gente de Morelos y de Guajalcadares. Y un favorzote, si llevan medicamentos que no estén caducos. Sí, sí, porque el el sábado, estamos sacando medicamentos abiertos y caducos, y esos no nos funcionan, esos no funcionan. ¡Ahí! ¡Acagua! ¡No me lo vayan a testerear! Es arma chica. ¿Hay más, este, mensajes? ¡Mensajes! Deja, voy checando. ¿Otra vez? ¡No! ¡Que qué ricas nalgas tienes! ¡Oh! Se fue el internet, volvimos a tomar la señal, y está Fabiola partida viéndote, está Rafa. ¡Viéndolo, viéndolo! ¡Poling! ¡Ah! ¡Estoy gustando! ¡Alberto Jesús! ¡Fue la realidad de los mensajes! ¡Meow! ¡Gabriel López! ¡Y otra vez Alejandro, que querés que Pompis! ¡Ay! ¡Ay, Pompis! ¡Ay! ¡Así le puso, tonto! ¡Sí, lo puso bien tonto! María Rentería y Jazz Quevedo, viendo el video. Bueno, eh, productor, ¿tiempo? ¿Cuánto nos queda? ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡No, dígale, sígueme! Eh, guitarrista, ¿hasta qué hora tenemos? Un disquito de parte de la banda para tu programa. Ok, abajo un disco. Y una playera. ¿Abajo un disco y una playera para? Con tu gente de Braxas. Ok. Como tú, usted. Ah, ¿para mí? Ah, para los que hablen. ¡Ah! ¡Están ahí! ¡Ah, está ahí! ¡Sopen, por favor, chico! Hay tiempo todavía, hay tiempo. Nos piden, hay tiempo. Ok, ¿alcanzamos el peco con otra canción? ¿Sí? ¿Sí? No, pues tú pides también. ¿Tú organizas? No, no, pues, pregunto. Si no, ya, pero... Oye, la pregunta para la gente de redes sociales para el disco. ¿Cómo se llama la nueva rola? Sí. La que hoy... Hoy se estrenaron dos canciones. ¿Qué dicen cuáles son? Ajá, ¿te parece? Y se va el disco. Ya para la playera. Mañana lanzas tú la convocatoria. En Abraxa Radio, ¿de acuerdo? Así es. Chao, gracias por todo. Gracias a ustedes. ¡Circo Candela! Gracias por venir. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora sí que desde las... Desde las entranjas de... Para estar aquí apoyando a nuestros hermanos de Abraxa Radio. Muchas gracias, Abraxa. Gracias, Batio. Gracias también. Gemelios. Muchas gracias, carnales. Gemidos. Esas cervezas están muy buenas, ¿eh? La neta... ¡Dale otra! Recomendables. No, todavía tengo... La estoy saboreando. Estamos necesitando patrocinios, por cierto. Estamos necesitando patrocinios, por si nos gustan. No hay alcohólicos en esta balanza. Primera, chico. Cuéntame, grito. Quisiera decirte, hacerte sentir, no puedo explicarte, lo que siento yo por ti, y mirarte a los ojos. Vente el sol y pasa por esta tarde, y tú ya no estás aquí. Vente el sol y pasa por ti. Vente el sol y pasa por ti. Vente el sol y pasa por ti. Ya me acuerdo, ya me admite nuestra vida, no olvides saber, si pudieras, si atendiendo un cierto bendito, volver a mirarte, volverte a sentir. ¡Oh, my God! Gracias por ver el video 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 ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video Gracias por ver el video